Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que no muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Y mi alma al remendará Amarte llevando y mucho fuego Aunque me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero, mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ayer está Al taller del maestro vengo Ay, de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará A ver La vida que tiene su brazo La vida sanada La vida se entra La vida se entra La vida se entra Y la vida se entra La vida se entra La vida se entra ¿Quién me ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco? Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá, allí tú me hablarás, en tu taller. Aunque me duela, aunque me duela, yo sé que eso me ayudará. Mi buen Señor, mi buen Jesús, de la honra y gloria se fue en Dios. Oh, no, no. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios, porque tu diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra de poder, siempre nos ha sostenido. La sombra de tus alas, yo me gozaré. Levanta tus alas, yo me gozaré. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Digo mío, mi socorro. Mi socorro. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas, yo me gozaré. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Dice una vez. Dice una vez más. Tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Dice una vez, tu diestra me ha sostenido. Nunca me has dejado, nunca me has abandonado Oh, gracias a Dios Mi socorro, mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas, yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu día está Me ha sostenido Oh, tu diesta Me ha sostenido Gracias a Dios Porque su día está te ha sostenido Gracias La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Eres tú, mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, mi Señor Eres tú, mi Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Eres tú Señor, tú eres todo poderoso El sonido del silencio que acá no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar Fue otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que sí mi amor Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Háblame Jesús Háblame Jesús Háblame Jesús Él es fiel Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Por la sangre que descansa Por la sangre que descansa En tu altar Y adoración Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pacto Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy aquí Aquí Tome ese momento Y le dé gracias Porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga una voz de agradecimiento Que se oiga una voz Y le dé gracias 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 Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de patos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Y dígame una vez más, Dios de patos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de patos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí, en tu lugar santísimo, por tu gracia estoy aquí Señor, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Aquí, aplauda su grandeza, aplauda su realeza, aplauda su grandeza. Es un Dios de patos, vamos a cantarle un cántico nuevo. Es un Dios de patos, es un Dios de gloria, levante su voz y empiece a adorarle. Es un Dios de jubilón, es un Dios de adoración. Es un Dios de gloria, es un Dios de victoria. Oh mi hermano, tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo. Levante su voz más fuerte, que nos escuche en Miami en adoración. Que nos oiga en adoración, que nos oiga en adoración, que nos oiga adorando, que nos oiga bendiciéndole. Tú eres un Dios de gloria, un Dios de amor. Un Dios de victoria, un Dios de gloria. A ti Señor, rendimos el honor. Ya se cansó de adorarle, no se canse de adorarle. Es un Dios de patos. Escuche una de las promesas. Él te ha prometido que nunca te dejará y nunca te desamparará. Siempre estará a tu lado, siempre te protegerá, siempre te cuidará. Oh levanta tu voz y adora, adora. Adora, bendísele. Dios de patos, que guardas tus promesas. Cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de patos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más, Dios de patos, Dios de patos. Dios de patos, que guardas tus promesas. Que cumplas tu palabra, que guías mi destino. Dios de patos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Gracias Dios. Por tu gracia. Miren si le va a aplaudir, háganlo con todo su corazón. Con todas sus fuerzas. Miren si le va a aplaudir, háganlo con todo su corazón. Miren si le va a aplaudir, háganlo con todo su corazón. El Señor es mi pastor. En pasos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pasos delicados. En pasos delicados, Él me hará descansar. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. 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 Me robaste el corazón Te doyaste de mi vida De tus labios brotan miel Y tu dulce voz María Tú me robaste el corazón Te doyaste de mi vida Y de tus labios brotan miel Y tu dulce voz me arrulla Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agrava de verte Y tan dulce escuchar Tú, sólo tú Esperanza amado mío Estás en los colores De las rosas que florecen Estás en mis canciones Me aliento yo más Solo tú Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olivón Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Me robaste el corazón Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olivón Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar así Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agrava de ti Es tan agrava de verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agrava de verte Y tan dulce escuchar Y tan dulce escuchar Y tan dulce escuchar Tú, sólo tú Esperanza amado mío Estás en los colores De las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento En el viento En el viento Y el mar Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos Y cantaras esto conmigo Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Es creer Nadie como tú Bendito Dios Amada es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparece Nadie como tú, bendito Dios Amada es tu fidelidad Vamos a decirse una vez más, Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Amada es nadie como tú, bendito Dios Amada es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Oh, díselo una vez más Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Te adoramos oh Dios amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Delante de ti Delante de ti Te adoraré Te adoro a ti Te adoro a ti Señor 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 Oh, te adoramos, oh Señor Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios Y al estar aquí delante de ti te adoraré Sentado al esperado un atardecer Frotando sobre un lago, viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de Tu indeleble voz que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me abras Y cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras Y cada día siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Encontré que al cantar me sentía más cerca de él Era algo indescriptible Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Percibe en mi adoración Adoración Te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo Más Más Que a mi ser Te has Yo te busco T2 Yo te busco Yo te busco Yo te busco con fuego en mi corazón, yo te busco, yo te busco, recibe en mi vida. Amoración, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te necesito. Amor, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te amo más que a mi ser. 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 Mi hijo Jonathan. Tú eres el rey lleno de infinito poder. Tú eres el rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte, levantarte un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el rey infinito en poder. Él es el rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compro con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es el rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey infinito en poder. Él es el rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compro con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Me hace feliz Miro el cielo y el sol sonreír, sol solecito caliéntame a mí Miro la luna carita feliz, luna, lunita, alúmbrame aquí Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el alefante, canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío y mi corazón dice tan, tan, tan Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír Para sonreír Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto recuerdo también, él está conmigo hasta mi vejez Hasta que sea abuelito Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el alefante, canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío y mi corazón dice tan, tan, tan Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el alefante, canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío y mi corazón dice tan, tan, tan Se acabó Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús 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 Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Levanta tus manos Y díselo Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Gracias Gracias Muchas Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias 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 Se escuchó a Rudy Tocando en el saxofón Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor Te cantamos a ti Señor, te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias Gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias, gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Gracias, gracias Señor 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 Díselo de nuevo Díselo de nuevo Díselo de nuevo Díselo de nuevo Gracias, gracias Señor Dios Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale un fuerte aplauso Dale gloria Amén Gracias Dale gloria Amén Gracias ¿Quiénes quiere venir a su presencia a lavarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios y celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios alegraremos su corazón le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela Por eso le anhela mi corazón Mi corazón Anela de su compañía Anela de su compañía Anela de su compañía Anela de su compañía Arde de su compañía Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Ven conmigo Sigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, adegaremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. 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 Sí, Señor. ¡Sí, Señor! ¡Celabraremos en tu casa! ¡Celabraremos en tu casa! Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó. Estaba solito y muy triste cuando de repente la apareció. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me miró y acercándose no lo podía creer. Era el creador de los cielos, el fuerte, el eterno, el gran yo soy. Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero. Tú me dijo, tú me dijo, eres mi luna, eres mi cielo, eres poesía, eres todos mis sueños. Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero. Yo por ti muero, yo por ti muero, nada es completo. Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno. ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero. Sin ti yo me desespero, me dijo, eres mi luna, eres mi cielo, eres poesía, eres todos mis sueños. Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero. Yo por ti muero, nada es completo. Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno. Quiero decirlo cantando lo que aquel día y me pasó. Conocí a mi Cristo, mi amigo, mi papi, el todopoderoso. Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy. Loco por amor, el amor que me dio y que canto en esta canción. Y que no se te olvide que él es el camino, la verdad y la vida. Y también es mi campeón, papá. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Señor, queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Dígaselo Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Rendiré de tu amor Cantaré 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 Con todo el corazón Con toda nuestra vida Cantaré 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 Con todo el corazón Con todo el corazón Cantaré Con todo el corazón Cantaré Cantaré Mi pasión Y mis pasos Se guiarán por tu voz Se guiarán por tu voz Mi Jesús Y mi Rey Y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré Señor Cantaré de tu amor Señor Cantaré de tu amor Señor Por siempre Por siempre Por siempre Si Señor cantaremos Por siempre De tu amor Cantaremos de tu amor Señor Por siempre Eres alejado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Con una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios En adoración Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor Que en mi corazón Tienes el control No tengo temor Que en mi corazón Tú quieres el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo aquí Eres alabado Eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Corazón, aleluya Corazón, aleluya Corazón, aleluya Nos unimos hoy Eres inigualable Eres invencible Yo no tengo temor Que en mi corazón Tú tienes el control Tú tienes el control Yo no tengo temor Que en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti Donde falta nada Si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea Por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Va a ser unido Dile una vez más Y yo sé quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Va a ser unido Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor No tengo temor No tengo temor Nada Si te tengo a ti Si te tengo a ti Señor No me falta nada No me falta nada Si me tengo a ti A mí A mí A mí Porque te tengo a ti Que se oiga Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti Dichoso Dichoso el pueblo Señor Que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo Que sabe gozarse en ti Señor Es cierto En todo tiempo Señor Nuestro corazón Te alabarás Jesús Eres tú La única razón De mi adoración Jesús Eres tú La esperanza Que Anhéle tener Jesús Confía en ti Me has ayudado Tu salvación Me has regalado Hoy hay gozo En mi corazón Con mi canto Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Así es Eres tú La única razón De mi adoración Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Con quien en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Sí, mi buen Jesús te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré, mi buen Jesús En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará En todo tiempo te alabaré En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo te adoraré Oh, sí, Señor, en todo tiempo, Señor Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús 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 Estando cerca del momento Y te conocí Miró tu rostro y tu silencio Sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará y al fin La lluvia moja el sufrimiento El cielo y lloraje en mí El padre de morir su hijo Besó un niño y partir al día Se convierte en luto Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo se destruyó Una ofrenda Me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Aunque no entienda el silencio Maltar tu vida por mí Ayúdame a pagar el precio Quiero ser digno de morir Quiero ser digno de ti Tú que estás allí en el cielo Ayúdame a vivir Tú que pagaste por mi verdad Que tu sueño viva en mí Que tu sueño viva en mí Salre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo se destruyó Una ofrenda Me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo se destruyó Una ofrenda Una ofrenda Me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No nos podemos callar! ¡Suscríbete al canal! 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 Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy mi Señor. Para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias por tu presencia, llena soy mi corazón con tu presencia, llena soy mi corazón con tu presencia, llena soy mi corazón. Sino tinta y papel ¿Qué tengo yo para ofrecerte? Si lo que soy me cuesta hacer Soy como el grito que se ahoga Pidiendo al cielo su querer Soy como el aire que se aleja Sin rumbo y sin proceder Y aquí estoy Reconozco que lejos estoy Y aquí estoy Regresando al lugar del que soy Bajo el sol de tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día renunció En su camino y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente Y voy de frente contigo Yo sé quién soy ¿Qué tengo yo que ocultarte? Si tú me conoces bien Cada segundo quiero amarte Lo que tú quieras quiero ser Y aquí estoy Reconozco que muero por vos Bajo el sol de tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día renunció A su camino y te entregó el corazón Soy poema que un día renunció Soy poema que se extiende Soy valiente Voy de frente contigo Yo sé quién soy Y aunque parezca extraño El pasado allí quedó Ya no soy un extranjero Soy tu hijo Soy tu hijo Tuyo soy Tuyo soy Yo Bajo el sol de tu ventana Quiero darte mi mañana Quiero darte lo que soy Soy el niño que un día renunció A su camino y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente Voy de frente contigo Yo sé quién soy Bajo el sol de tu ventana Te declaro mi amor Ese niño sigue vivo Y con más fuerzas que nunca lo renuncio Aquí estoy Aquí estoy Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Total Que no han escuchado el nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones de gente No lo han oído No lo han oído ni en una canción No lo han leído en sus libros de historia La mayoría La mayoría Ni tiene libros de historia Porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos Son las etnias que viven aislados De la sociedad En las montañas Y en los desiertos del mundo Marginados y olvidados por los demás Mientras que la iglesia del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles de millones Se van a una eternidad sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación Que lleve el mensaje de esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo pues invocará A aquel En el cual no han creído Y cómo creerá En aquel De quien no han oído Y cómo irá Si nadie Les predica Hermosos son los pies Los que anuncian la paz Las nuevas Las nuevas Nuevas De Jesús Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Déjala brillar Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad Déjala brillar La luz de Jesús La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar No te puedes callar Ante tal necesidad Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Amén Amén Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Eres precioso Señor Nos acercamos por la gracia de Jesucristo Nos humillamos Señor en tu presencia Déjanos oh Señor lavar tus pies, besar tus pies Señor Conocerte La intimidad de este lugar Señor Junto a tus pies quiero posar Por tu amor dejarme llevar Junto a tus pies no sé articular Ninguna voz tiene lugar Junto al Maestro Me quiero sentar Decirlele amor en oración Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Junto a tus pies Me envuelve la paz Cuerdas de amor Captura mi ser Junto a tus pies Tu voz atraviesa Mi alma y mi ser Que tanto te anhela Junto al Maestro Junto al Maestro Me quiero sentar Junto al Maestro Me quiero sentar Tocar tu manto Señor Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor ¡Tocar tu manto Señor! Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto, Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto, Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Saber que mi corona Es estar junto a ti Te adoramos, oh Señor Tengo alas para este vuelo Tú me animas a volar De un camino para el cielo Paso a paso voy a llegar Sé que angosto es el camino Muchas cosas voy a dejar Me basta estar contigo Yo te mal no quiero Ya no quiero, oye, ya no quiero estar dormido Ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino Ya no quiero llanto, mi tristeza, mi olvido De ese viejo hombre solo tiene en su latido Estás fuerzando, verdad No quiero poder llegar No creo poder llegar Pero si conmigo estás Seguro voy a llegar Reconozco que soy débil Yo no quiero fracasar Es por eso que me rindo A tu amor y tu verdad Este amor es el que quiero Cada día más y más Solo quiero estar contigo No quiero más nada Ya no quiero, oye, ya no quiero estar dormido Ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino Ya no quiero llanto, mi tristeza, mi olvido De ese viejo hombre solo tiene en su latido Esta esfuerza no me da No quiero, oye, ya no quiero estar Pero si conmigo estás Seguro voy a llegar El pasado queda atrás Este muerto no llevo más Me entrego entero A tu verdad No, 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 no Me rindo por siempre A tu amor Estas fuerzas no me dan No creo poder llegar El pasado queda atrás El pasado queda atrás Ese muerto no llevo más Yo no, 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 no No llevo más No, 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 no En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Tú vamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Ahora, con ustedes Con las manos, en lo alto, exaltamos al que es digno de alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que es digno de alabanza Dice costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, y sentamos lo que vamos a hacer. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por eso cantaré, y siempre alabaré, y nunca olvidaré, bueno es Dios, Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él, yo quiero serle fiel. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Vamos a ponerlos aquí y cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Dios ha sido bueno. 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 Oh Señor es tiempo Trae avivamiento a nuestra tierra Señor Aviva nuestras vidas Señor Vamos a decírselo al Señor en esta noche así Que nuestras vidas sean encendidas Que llueva sobre nuestra tierra Que las almas vengan al reino Refrescalos con tu agua viva Solo de ti tenemos sed Bautizalos con tal alegría Que entonde todo nuestro ser Deja que tu río fluya a cada corazón Señor manda tu lluvia derrama de tu bendición Deja que tu río fluya a cada corazón Señor manda tu lluvia derrama de tu bendición Refrescalos con tu agua viva Solo de ti tenemos sed Bautizalos con tal alegría Bautizalos con tal alegría derrama de tu bendición Deja que tu río fluya a cada corazón Señor manda tu lluvia derrama de tu bendición Señor manda tu lluvia derrama de tu bendición Deja que tu río fluya a cada corazón Deja que tu río fluya a cada corazón Señor manda tu Señor manda tu lluvia derrama de tu bendición Deja que tu río fluya a cada corazón Deja que tu río fluya a cada corazón Señor manda tu lluvia derrama de tu bendición Así sea Señor Así sea Este es un día para renovar tus fuerzas Ella me levanta con su sonrisa me atrapa Es con su mirada de niña tierna y coqueta Dulce cariñito que de pequeño soñaba Llegaste a mí como la brisa de mañana Ella es la mujer, ella es la que adorna mi cielo Ella es tormenta y también la que trae calma Ella me detiene cuando al oído me canta Ella me impulsa cuando me dice te quiero Bendita mujercita es regalo del cielo Cuando solo me quedo a tus brazos yo llego Cuando un día se acaba estarás en mi almohada Yo te prometí amor verdadero y por esas promesas que yo muero De que sirven la riqueza y la fama Si tu amor poquito a poco se acaba Cada día pediré al Dios del cielo Que nos cuide y que nos dé su mirada Que como rocío de la mañana Nunca falte su ternura y su espada Bendita mujercita eres regalo del cielo Cuando solo me quedo a tus brazos yo llego Cuando un día se acaba estarás en mi almohada Bendita mujercita bendita es tu sonrisa Quiero darte mi vida día a día todita Quiero ser de tus sueños Ser ladrón de tus besos Bendita mujercita es regalo del cielo Te regalo del cielo cuando solo me quedo a tus brazos yo llego Cuando un día se acaba estarás en mi almohada Bendita mujercita bendita es tu sonrisa Quiero darte mi vida día a día todita Quiero ser de tus sueños el ladrón de tus besos Es por eso que te quiero pedir Que me abraces muy fuerte en la mañana Que perdones y rompí el corazón De la niña que soñó en su ventana Que algún día llegaría a su amor A cantarle que por siempre la amaba Y si acaso olvidé lo que soy Recuérdame con tu dulce mirada Quiero decir que soy tuyo mi amor Aunque no haga muy fuerte en la ventana Volveremos a mirarnos los dos Hasta que la vida acabe y se vaya ¡Aleluya! 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 Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Siempre, siempre resclarecerá La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se abocará La cruzura de mi Señor Siempre resclarecerá La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se abocará La cruzura de mi Señor Siempre resclarecerá Vamos a decirle a Él que eres hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz Y decirle Señor Vamos a decirle a Él que eres hermoso Y 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 decirle a Él que eres hermoso Tú eres bello Señor Eres hermoso Y crea la borra Digno eres tú 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 Padre, estoy confundido Me siento perdido Si no estás aquí Muero Si no estás conmigo Marchitan las flores De nuestro jardín Quiero entregarme todo Están en el nido De tu corazón Quiero Decirte que te amo Que soy como un niño Abriendo sus brazos Pidiéndole al cielo Tu toque de amor Sabes amor eterno Que lo que siento en mi corazón Sabes que mi cariño No es suficiente Por eso aquí estoy Quiero entregarme todo Que sea mi vida Que seas el fuego Que me pone en risa En este dolor Padre Eres mi alivio Eres tú mi abrigo Eres mi canción Quiero Anclar mi destino Seguir tu camino Tus huellas de amor Vuelvo A emprender el duelo Aquel desafío Que reta mi alma Que enciende la llama De lo que soy yo Sabes amor eterno Que lo que siento en mi corazón Sabes que mi cariño No es suficiente Por eso aquí estoy Quiero entregarme todo Que seas mi vida Que seas el fuego Que me duro dentro Quiero entregarme todo Que sea mi vida Que seas el fuego Que queme por dentro Y sane este dolor Quiero entregarme todo Que sea mi vida Que seas el fuego Que queme por dentro Y sane el dolor Grite fuerte Grite fuerte Grite fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted A cantar Al que estás sentado En el trono Y al cordero Y al cordero Sea el honor Sea el dolor Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Levante sus manos al cielo y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado En el trono Y en el trono Al Cordero Y al Cordero Sea el don Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Mi alma aclama por ti Mi alma aclama por ti Mi alma aclama por ti Mi alma clama por Ti Mi alma clama por Ti Mi alma clama por Ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por Ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por Ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por Ti Poderoso Dios 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 de su firmamento, alábale por sus proezas y por todas sus grandezas. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar, todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar, todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Alábale con salterio y el arma, con pandero y danza. ¡Tú eres! Ya ves, lo sé, sin ti no sé cómo vivir. Pasión de dos, tú y yo te puedo sentir. Tú y yo, yo soy, junto a Abraham. No hay una manera que yo niegue que tú eres, no es mentira ni a tu amor me enloquece, no me digan que tu cariño me envejece, mi vida sin su cara no se desvanece. Si mi vida te negara moriría, si es verdad que su amor me da la vida, si te van mis años se agotaría, y es entonces cuando yo nada me guía. Unos tras, otros sin presas, una y otra vez te quiero conocer. Tú de mí, estás sola y el compás, tú eres mi canción. Del cielo, el sol, del pez, el mar, ¿de quién es Bogotá, Colombia? Te quiero sentir, tú de mí. No hay manera que yo niegue que tú eres, no es mentira que tu amor me enloquece, no me digan que tu cariño me envejece, mi vida sin su calor se desvanece. Si mi vida te negara moriría, si es verdad que su amor me da la vida, si te van mis años se agotaría, y es entonces cuando yo nada me guía. No me digan que no es cierto, no conocen mis desiertos, no es cierto que estás muerto, no me caigo lo que siento. No hay manera que yo niegue que tú eres. Sin mi vida te negara moriría, siempre que su amor me da la vida Si pierdas mis años se abotaría, y es entonces cuando yo la batría No hay manera que no quede que tú eres, no es mentira que como me enloquece No me digan tu cariño me envejece, mi vida sin su cara se me parece Sin mi vida te negara moriría, siempre que su amor me da la vida Si pierdas mis años se abotaría, y es entonces cuando yo la batría Gracias Jesús Adrián Dele un agradecimiento a Jesús Adrián Romero En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Amado mío Tú eres la fuente Amado mío Amado mío De mi vida Y el anhelo Amado mío De mi corazón Amado mío Amado mío Y el anhelo de mi corazón Siempre ha sido el anhelo de mi corazón Y siempre lo serás Jesús Nadie como tú Nadie ha llenado mi vida Nadie ha llenado mi vida como tú Solo tú, solo tú, Jesús Eres la fuente, eres la fuente de mi vida Danilo Aleluya Por la gracia de tu nombre Te alabaré Por la historia del Calvario Te adoraré Por tu vida, por tu muerte Por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable Te alabaré Con toda la devoción Te alabaré Con toda mi gratitud Te exaltaré Con mi vida, con mi mente Con mi alma y corazón Con todas mis fuerzas Te alabaré Te alabaré, Señor Te alabaré Te alabaré, Señor Te alabaré Te alabaré, Señor Por la gracia de tu nombre Por la gracia de tu nombre Te alabaré, por la historia del Calvario Por la historia del Calvario Te adoraré, por tu vida, por tu muerte Por tu sangre, por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable Te alabaré Te alabaré, Señor Te alabaré Te alabaré, Señor Te alabaré Te alabaré, Señor Te alabaré, Señor Te alabaré Te alabaré, Señor 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 Por siempre Por lo que has hecho por nosotros en la cruz Gracias, Señor Oh, dale al Señor un aplauso como Él merece Gracias, Señor Yo quiero cantar Yo quiero cantar En la mañana Yo quiero cantar 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 Perderme en el tiempo de no regresar Dulce amar Eres deseación o realidad No tengas miedo que yo no me iré Y en tus dulces sueños también viviré Me toca a usted En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Tu sentirá mi aroma, sentirá mi amor Sentirá la risa de mi alegría canción Si el enemigo viene alto atrás de ti O un lelón por gente que quiera cruñir Yo tomaré mi espada, gozaré Si se mató en el mundo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti Soy tu refugio, soy tu camino Soy quien la vino a por su juventud Soy agua viva en la orilla del mar Eres mi sueño, soy tu refugio En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Tu sentirá mi aroma, sentirá mi amor Sentirá la risa de mi alegría canción Si el enemigo viene alto atrás de ti O un lelón por gente que quiera cruñir Yo tomaré mi espada, gozaré a ruir Si se mató en el mundo cuidaré de ti No lo escucho No lo escucho En la noche, en la mañana cuando brille el sol Yo cuidaré de ti No importa el momento ni la estación Yo reiré, cantaré y junto a ti jugaré Cuidaré de ti No tengas miedo que yo a tu lado estaré Cuidaré de ti Con las palmas arriba Cha, 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 cha ¿Cómo dice el toro? ¿Cómo dice? Cuidaré de ti Más fuerte, más fuerte Cuidaré de ti Allá arriba no los escucho Cuidaré de ti La última vez Cuidaré de ti A bailar En la noche, en la mañana cuando brille el sol Yo cuidaré de ti Que borra el momento ni la estación Cuidaré de ti Yo reiré, cantaré y junto a ti jugaré Cuidaré de ti No tengas miedo que yo a tu lado estaré Cuidaré de ti No tengas miedo que yo a tu lado estaré A la mañana cuando te��í A la vemos con panderos A la vemos con salterio A la vemos todos juntos A la vemos, a la vemos A la vemos con trompetas A la vemos con las flautas A la vemos con las palmas A la vemos, a la vemos Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría A la vemos, a la vemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la danza A la vemos, a la vemos A la vemos, a la vemos A la vemos con trompetas A la vemos con las flautas A la vemos con las palmas A la vemos, a la vemos A la vemos, a la vemos, a la vemos 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 Palmas para arriba A la vemos, a la vemos Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría A la vemos, a la vemos A la vemos, a la vemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la danza A la vemos, a la vemos Y 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 a la vemos, a la vemos, a la vemos Y a la vemos, a la vemos, a la vemos Y a la vemos, a la vemos, a la vemos Y a la vemos, a la vemos, a la vemos Dios Sí, sí, sí Señor Es bueno alabar tu nombre Jesús Precioso Este es el lugar de tu alabanza Señor Nos hemos reunido para declararte a ti Jesús Lo bueno es alabar oh Señor Tu nombre darte gloria, honra y honor Lo siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Lo bueno es alabar oh Señor Tu nombre darte gloria, honra y honor Lo siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabar oh Señor Bueno es alabar oh Señor Siempre bueno es alabar oh Señor Y gozarme en tu poder Bueno es alabar oh Señor Bueno es alabar oh Señor Hombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabar oh Señor Por siempre bueno es alabar oh Señor Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Te alabar oh Señor Te alabaré, oh si Señor Oh si Señor Te alabaré, oh Si Señor Te gozaré en ti Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Fuerza alabarte Señor Ese grito de Jumilo Solucionismo a ver igual Encuentras tus amigos, alguien más Toda la carrera va a empezar Tu vida me la regla de papá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Piensas que nada irá pasar Ay, 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 ay Encuentras tus amigos, tienes que llegar sales corriendo, mujer Animada Shakiza trecone, mujer No caigas sin mal Oye Colombia que fue Por mi La calle te llama y el orgullo Te envicia, la avaricia Tu alma desprecian la tranquilidad Esta inconsencia, tus resultados Son la evidencia Cuatro gaste y ofrecen el arco entorpecen El agujero en tu corazón que desprecia El hombre sintió como si sacas Del mar a los peces, mira pa' arriba No te menosprecies Tú, viene Colombia Tú, con la mano arriba Tú, andtime Tú, andtime Tú, andtime Tú, andtime Tú, andtime Tú, andtime Puerto Rico y Colombia, papá Sí Tanto temprano Esto iba a pasar Camino fácil Yo iba a andar Hay una senda que me llevará Un poco estrecha esa es la verdad El mundo te das mal Buscar la lluvia Sobre la ventana Oye, salta y levántate de esa cama Una lágrima en tu cara Una voz que te acusa Ya no hagas nada Una lágrima en tu cara Una voz que te acusa Ya no hagas nada Que se escuche en el cielo Veo hay alguien ¿Cómo se llama? Que los ama Que trae el sol A tu ventana Que con sus manos Seca las lágrimas de tu cara Que con su brazo ¿Qué hace? Con la mano arriba así Oye, todo el mundo viene Oye, todo el mundo viene Ayer, ayer ¿Qué? La calle te llama El orgullo te envicia La avaricia Tu alma desprecia La tranquilidad La tranquilidad Esta inusencia Tus resultados son la evidencia La droga te enloquece Y el agujero Y el agujero en tu corazón Crece, crece El hombre sin Dios Como si sacas del mar A los peces Mira pa' arriba Con manos de menos tres pies Con la mano arriba Oye, todo el mundo Vamos, todo el mundo Ahí es, ahí es ¿Quiénes somos? Aquí llegó El doctor junto al descanso Unidos por el espíritu santo La son de reggaeton Del boricuazo Con la sazón del colombianazo Que traigo mi lira y mi canción De que no parezca reggaeton Como? Solo la deduz de mi corazón That's right, es ponencia que trae a mi son Que no, que no, que no ¡Gracias! 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 El que llenó correron de Dios Con tu sangre los has redimido para nuestro Dios De todo linaje, pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos sobre la tierra Gloria al cordero de Dios Exaltar al cordero de gloria Adorar al que vive en libertad Adorar al Dios Santísimo Padre eterno Cordero de Dios ¡Horn for life! ¡Horn for life! Exaltar al cordero de gloria Adorar al que vive y reina con sin ti Adorar al Dios Altísimo, Padre Eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que todos los pueblos lo celebren a Él Alabenle Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabenle porque hizo maravillas en el mar Alabenle porque quiso engrandecer a su pueblo Alabenle, Alabenle, Alabenle Alabenle Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabenle, Alabenle 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 porque quiso rebelarnos a su hijo Alabenle porque Cristo nos dio vida eterna Alabenle, Alabenle, Alabenle Alabenle Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz se jubiló. Pueblos todos, batir las manos, alabar al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, bañando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz se jubiló. Pueblos todos, batir las manos, alabar al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, bañando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz se jubiló. Pueblos todos, batir las manos, alabar al Dios de Israel. Alabar al Dios de Israel, alabar al Dios de Israel. Pueblos todos, batir las manos, alabar al Dios de Israel. Pueblos todos, batir las manos, alabar al Dios de Israel. Pueblos todos, batir las manos, alabar al Dios de Israel. No importa que mal te sientes Sientas que solo estás Tu vida no te interesa Sientas que solo estás No importa que mal te sientes Si no tienes salida Aquí está Pero temprano tu vida Se sentirá vacía No importa lo que te digan Ven y cambia tu vida El tiempo se agota Corre más deprisa Aquí está Ese grito de júbilo Hay alguien que estuvo solo Hay alguien que llorará Hay alguien que lo sufrió todo Es Cristo y te esperará No importa que mal te sientes Si no tienes salida Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El viento viene en contra La gente anda deprisa El agua no te moja La luz se disminuye El día no te alcanza La noche se hace larga El tiempo se agota Tus lágrimas se asentizan Existe una persona A él le maltrataron A él le azotaron A él le entregaron Clavado en una cruz Su sangre escurría Su vida entregaba Su padre lo dejaba Por Dios que moría Por Dios entregaba Su amor nos demostraba Colombia 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 De Colombia para el mundo De Colombia para el mundo Y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo, todo Lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver Y todo lo puedes ver Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá Que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Díselo de nuevo al Señor Yo sé Yo sé Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida Mucho más allá De lo que puedo imaginar Oh yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Ponte de pie y vamos a adorar al Señor A Dios le gusta que todo ser humano Escuche el mensaje De que Él quiere invitarnos a su casa Él quiere que vivamos en su presencia Él quiere que conozcamos su corazón Cuando Él escoge entonces a la nación de Israel Y los saca de Egipto Los lleva primeramente delante del monte Sinaí Y allí la gloria de Dios Desciende Y Dios le da una noticia a Israel Que los hizo estremecer Les dijo Señores Yo vengo a vivir entre ustedes Yo quiero tener mi casa entre ustedes La mañana en que esas noticias Llegaron a los oídos de Israel Moisés y la nación entera Fueron estremecidos por la gloria de Dios Que tocó aquella montaña Poco tiempo después Algo muy curioso pasó Y fue que Moisés recibió la instrucción De construir una tienda Haz de cuenta Como una tienda de campaña Y cuando esa tienda se terminó A Israel le dieron la noticia también De que esa tienda Simbolizaba la casa de Dios Entre su pueblo Tenía tres divisiones principales Había un Digamos como que una cortina Que rodeaba todo Esa tienda de campaña Cuando entrabas por la puerta Había unos patios alrededor De esa tienda principal Que estaba en el centro Había entonces un altar Donde se sacrificaban animales Todos los días Había también un lugar Donde los sacerdotes Se lavaban las manos Antes de entrar A la siguiente división La tienda en sí misma Tenía dos partes Tenía un lugar A donde solo los sacerdotes Podían entrar Y era un lugar Donde se ocupaban De trabajar en las cosas de Dios Todos los días Había pan Que había que tener fresco En las mañanas En las tardes Había también una lámpara Que tenía que estar encendida Constantemente Había también un pequeño altar En donde se quemaba Incienso constantemente Y luego Había un velo Y detrás del velo ¿Qué creen ustedes que había? Había el cuarto principal En donde Dios había dicho Que él iba a estar La instrucción para Moisés Era Cada vez que tú quieras Estar en mi presencia Cada vez que tú quieras Escuchar mi voz Pasa ese velo Detrás de ese lugar Voy a encontrarme contigo La Biblia dice Que la luz de Dios Brillaba en ese cuarto Y Moisés escuchaba La voz dulce de Dios Y la instrucción del Señor Para él Oh Aleluya Gracias Jesús El Dios que tenemos nosotros Se ha levantado de la muerte Ha vencido las cadenas del pecado Para que tú y yo Podemos alabarle En esta noche con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que él es digno De ser alabado? Aleluya Vamos a sacar esas palmas Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino Por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno De alabaza Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno De alabaza Príncipe de paz Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sentado en majestad Suyo es el reino Por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Su luz de gloria brillará Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolado Mi Dios consolado Mi Dios consolado Eres digno De alabaza Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno De alabaza Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Admirable consejero Admirable consejero Aleluya Admirable consejero Este sentimiento Si no es tan me niego A seguir viviendo Hasta el fin del tiempo Tú serás mi dueño Que me lleve lejos Que me dé su aliento Libre como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Dime que me al miedo Dame de tu sangre Vola como un sello Como un sello Quiero, siento y pienso Tú eres lo que quiero Sangre de tu sangre Aire de tu aliento Eres el momento Que me hace eterno Lluvia que inunda Este río muerto Que me lleve lejos Que me dé su aliento Libre como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Que me queme el miedo Dame de tu sangre Vola como un sello Hora como un sinistro Ainda de tu aliento Oh, mi name Oh, mi amor eterno Oh, mi amor eterno Lluvia que inunda Anão que me quede el amor amor natural Dame de tu sangre Que me lleve lejos, que me dé su aliento Vive como el viento, es tu amor eterno Dame de tu fuego, que me queme el miedo Dame de tu sangre, vola como un sello Como un sello Dame de tu sangre, vola como un sello Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en veces Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar Tu dulce voz Tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría Sé que me haría Llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti No podría estar ante ti No podría estar Me haría No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y ala Cristo ese aplauso Aleluya Vamos aquí Un mundo herido Quiero ser Y de echar Sobre la tierra nuestra hoz Y secar Los campos blancos del Señor Cosechar Una entrega y pasión El fruto de su amor Y echar Y echar Sobre la tierra nuestra hoz y secar Los campos blancos del Señor cosechar Y echar Y echar Sobre la tierra nuestra hoz y secar Y echar Los campos blancos del Señor cosechar Sobre la entrega y pasión Sobre la entrega y pasión El fruto de su amor Y echar Y echar Y echar Y echar Y echar Y echar Y secar Los campos blancos del Señor cosechar Y echar Y echar Y echar El fruto de su amor El fruto de su amor Señor es tiempo Es tiempo Señor De que envíe ese avivamiento A toda la tierra Estraño escuchar A tu dulce voz Cada palabra Que me enamoro Estraño escuchar A que me hablas Al domingo Marcela Gándara Marcela Extraño Extraño tu aroma En mi habitación Sentir tu presencia Donde quiera que voy Extraño saber que te tengo Cerca de mí No quiero seguir Un segundo más Lejos de ti Quiero estar Junto a ti Que tu mano me lleve Muy lejos de aquí Quiero estar Junto a ti Pues no vale la pena vivir Si no cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Sé que tú cuidas de mí Camina Y aunque te fallo No me dejas llamar Me recibes con brazos abiertos Al regresar Estoy convencido Que mi verdad No está ni en la ciencia Mi en la soledad Está en el amor Que me da la libertad No quiero vivir Un segundo más Lejos de ti Como dice Quiero estar Junto a ti Que tu mano me lleve Muy lejos de aquí Quiero estar Junto a ti Pues no vale la pena vivir Sí, 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 sí Quiero estar Junto a ti Que tus manos me lleven Muy lejos de aquí Quiero estar Junto a ti Pues no vale la pena vivir Si no cerca de ti Cerca de ti No vale la pena vivir Si no cerca de ti La palabra de Dios Que los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Levantarán las águilas Como las águilas No se cansarán Vamos ahí fuerte Los que esperan en el Señor Como las águilas volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se partigarán Los que esperan en el Señor Como las águilas volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se partigarán Él es fuerza alcanzada Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Y los jóvenes raquean Y no tienen más fuerza Pero en él hay fortaleza No desvalle tu corazón Esfuérzate en el Señor Él es tu luz y salvación Los que esperan en el Señor Como las águilas volarán Correrán y no se cansarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se partigarán Los que esperan Los que esperan en el Señor Como las águilas volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se partigarán Él es fuerza alcanzada Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Y los jóvenes raquean Y no tienen más fuerza Pero en él hay fortaleza No desvalle tu corazón Esfuérzate en el Señor Él es tu luz y salvación El es fuerza alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Y los jóvenes raquean Y no tienen más fuerza Pero en él hay fortaleza No desvalle tu corazón Esfuérzate en el Señor Él es tu luz y salvación Los que esperan en el Señor Como las águilas volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se partigarán Los que esperan Los que esperan en el Señor Como las águilas volarán Correrán y no se cansarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se partigarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se partigarán Fuerzas nuevas en ti, Señor Somos renovados aquellos que confiamos en ti Audio Jungle 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 ¡Gracias!